Bienvenidos a viendo y aprendiendo el canal que te enseña Enseñando, hoy aprenderemos a cómo hacer unos labios que hablan Y ya sabéis, para los que os gusta el arte y el dibujo Os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José Para que podáis seguirme Para hacer nuestros labios de papel utilizaremos un folio de 20 cm por 20 Que doblaremos en forma de triángulo Ahora llevaremos cada extremo hacia el medio Que nos quede más o menos a la misma altura Y cuando lo tengamos a la misma altura Marcamos los laterales El de la derecha y el de la izquierda De esta manera Ahora lo vamos a abrir Y fijaros, la parte derecha la llevamos hacia adentro Y hacia arriba Haciendo un pliegue Lo marcamos Y volvemos a llevar esta parte Hacia abajo Haciendo un segundo pliegue Y después otra vez Hacia arriba Haciendo un tercer pliegue Como nos queda la punta hacia afuera Hacemos ya el último pliegue Hacia abajo Y hacemos lo mismo Y hacemos lo mismo con el otro lado Desde el medio Hacia arriba Plegamos hacia abajo Volvemos a plegar hacia arriba Y por último Lo hacemos con el pico Desdoblamos todo Y volvemos a abrir entera la hoja de papel Ahora fijaros Ahora fijaros Llevamos la parte de la derecha Por la marca central Hacia adentro Que nos quede esta forma Y el pico Lo llevamos Hacia la parte de fuera Marcando de la forma Que estáis viendo Es decir Primero el pico Y después agarramos el pico Hacia afuera Y empujamos Que nos quede La forma del primer labio De lo que será el primer labio Y ahora por el otro lado Hacemos lo mismo Lo llevamos de igual manera Hacia adentro Doblando el pico Y doblándolo en forma De lo que será el labio Es decir Hacia afuera Y marcando Ahora ya fijaros Lo desdoblamos Y nos queda Marcado Todo el labio O lo que será el labio De un lado Y del otro Pues estas partes Las vamos a colorear Con un rotulador Rojo O del color Que más os guste Yo utilizo el rojo Porque es el típico Color de labios Cuando ya lo tengamos Tanto de un lado Como de otro Volvemos a hacer El doblez Que habíamos hecho antes Es decir La hoja Por la marca central Hacia el medio Doblando Primero el pico Y después Doblando Lo que será El labio Lo hacemos con cuidado Y es mejor esperar A que se seque El rotulador También podéis utilizar Cualquier tipo De hoja De color Para ponerlo encima Si no tenéis Rotulador Y por el otro lado Haremos lo mismo Doblamos Como lo teníamos Primero La parte Del pico Y después Dándole La forma Al labio Como os dije Es mejor Esperar A que se seque Para hacerlo mejor Pero Pero la cosa Es que quede Bien marcado Para que nos Mantenga la forma Lo vamos a juntar Al medio Abriéndolo Un poco Con las marcas Que teníamos Estas De los laterales Y ahora Y ahora ya Simplemente Nos va a quedar Hacerle la sujeción Como lo haremos Con los picos De los extremos Llevándolos Hacia el medio Marcando de nuevo Hacia adelante Y después Por el otro lado Haremos lo mismo Mantenemos los labios Y Marcamos Primero El pico Hacia adelante Y después Con una segunda marca Hacia adelante Así Y ahora ya Simplemente Empujando Para afuera Y para adentro Tendremos Nuestros labios De papel Que hablan Así de sencillo Espero que este vídeo Os haya sido de ayuda Para aprender a hacer Vuestros labios De papel Que hablan Y ya sabéis Ante cualquier duda O consejo Ponérmelo abajo En los comentarios Un saludo a todos Como siempre Y nos vemos Por supuesto Para siguientes vídeos